RCC Noticias de Última Hora El proyecto Operación Niño de la Navidad pretende entregar cerca de 14.000 cajas de regalos llenas de esperanzas en toda la región chaqueña. La iniciativa concluye con un programa didáctico denominado La Gran Aventura que consta de dos elecciones para los más chicos. En esta ocasión tienen como propósito llegar a beneficiar a los niños niñas del amado Paraguay buscando llegar a 14.000 oportunidades en los distintos distritos de la región occidental. Así lo habían expresado los colaboradores de la organización. En la ocasión realizan un llamado a pastores y líderes de las iglesias del Chaco a fin de presentar la misión y la visión de la organización. Esta convocatoria se desarrollará previamente este viernes 5 de agosto en la comunidad Armonía desde las 10 horas, luego en la Iglesia Esperanza para toda la ciudad de Loma Plata a las 19 horas de ese mismo día. Para el día sábado 6 de agosto estarán presente en la Iglesia Roca de la Fe de Filadelfia desde las 8 horas y en la Iglesia Tabernáculo de Mariscal Estigarrivia desde las 16 horas. Hace más de 20 años se viene trabajando con el proyecto Operation Christmas Child, Operación Niño de Navidad en Paraguay con representantes de la organización Samaritan Spears de Estados Unidos, una sociedad cristiana evangélica de ayuda humanitaria como parte clave de su trabajo misionero cristiano. El proyecto busca hacer llegar regalos solidarios a los niños más necesitados del país, que los que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cuyas familias no tienen la posibilidad de brindarles un regalo con esta cajita de oportunidades. La esencia es dar a conocer el amor que Cristo tiene hacia los niños y que cada uno es especial para Dios. RCC Noticias llega gracias a